Muy bien, buen día. Vamos a comenzar el calentamiento del día de hoy. Vamos a trabajar un set de 2 a 3 minutos de cualquier cardio que tú le digas, que puede ser correr, remar, bicicleta, remadora, salto de soga, combinaciones de muchos ejercicios, cada 30 segundos vas cambiando, lo que tú quieras. Luego vamos a hacer Russian Babymaker, vamos acá, agarramos la punta de los pies o los tobillos y hago el squat, estiro hasta quedar las piernas rectas, vamos a hacer 5 repeticiones. Luego aquí mismo Alternative Squat Toracic Rotation, vamos a ir acá, 1, 2. Este ejercicio también tú te puedes apoyar en la pared, lo que tienes que cuidar es que toda la planta del pie esté apoyado. Luego vamos a hacer Hip y R Combo, 5 por cada lado, me voy a poner así, fíjense la pierna acá, voy hacia un lado, hacia el otro, va 1, va 2, ok, 5 por cada lado. Luego vamos a hacer Squat Pulse por 30 segundos, ahí, allá abajito, cuidando que toda la planta del pie esté apoyada en el suelo, y luego vamos a hacer 10 Squat Jump, ¿sí? Pero fíjense esto, abro y cierro, ok, 10 veces. Y de esto vamos a hacer 2 a 3 sets, lo que vamos a hacer una sola vez es la parte de cardio, la demás 2 a 3 vueltas y pasamos al siguiente bloque.